Estuviste hablando, por ejemplo, poniendo ejemplos de nutricionistas que se fijan, que te ponen de ejemplo. ¿Se habló de más? Digo, ¿el mensaje tuyo llegó en las redes a la comunidad? ¿Vos qué sentís? No, bueno, igual yo no hablé medio como de nutricionistas. Yo hablé de que estoy un poco cansada de que... En general. ...compartan como fotos de cuerpos, de minas, porque la verdad que el 80% de las veces son minas y como que se opine, se opine. Hay que ser un poco consciente con los espacios que uno genera en redes sociales, porque ahí abajo, del espacio que uno genera, la gente habla. Y uno siempre está tirando para que digan ciertas cosas. Estoy cansada de ver cuerpos de minas, de colegas míos, con un espacio abajo para que el que quiera diga lo que se le canta. Me parece que hay que cortar con eso. Eso fue más que nada mi mensaje. ¿Generó demasiado? Digo, fue el tema de debate. No, yo no veo. O menos que tin a tope, ¿no? Dijo que bueno, tenía un cuerpo hegemónico. Después dijo, bueno, no tengo nada contra Jimena Varón. Fue una opinión mía. Bueno, cuando no tienen nada contra mí, mejor no me nombren y den una opinión general. Eso es más fácil de que parezca que no es contra mí. Porque si me nombras, parece un poco contra mí. Y yo la verdad que soy una mina que entrena, morfa espectacular. Trato de ayudar a la gente que me siga, que tomen agua, que compren barato, pero coman bien. Entonces, no, soy un bastante buen ejemplo, te diría. Opinar sobre tu opinión, tal vez te molesta, digo. No, porque yo salía a decir, che, basta, no hablen de mi cuerpo, loco. Y acto seguido, todo el mundo hablando de mi cuerpo. Es un tema medio vintage ya, deberíamos. Sí, mucho hate, o es parte del hate, o parte de la gente que opina por opinar por ahí. No, 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 igual está perfecto opinar, qué sé yo. Me parece que particularmente con los cuerpos de las minas es un tema que ya habría que aprender que ya está. Ya está, bastante presión tenemos con ser mujeres, como para que encima opinen tanto. Lo último, y sé que es un tema que también no te gusta mucho, el papá de Momo, ¿no? Daniel Osvaldo lo encontramos porque la fue a buscar a Daniela Ballester, bueno, con su carácter de no me molesten, no quiero hablar, viste, muy... Daniel Stone. Yo no hablo de Daniel Osvaldo, hace un montón ya que no hablo de él. Le deseo lo mejor, pero no, no, no tengo necesidad ni ganas ya. No tenés una buena relación. No hablo de él. Tenés una relación pero no querés hablar. No hablo de él, ya está. Bien, con respeto a Momo. Porque no hablo, no hablo, no me interesa.